En julio iniciará la vacunación contra el COVID-19 de personas de 40 a 49 años, así lo informó este martes el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Para octubre, todos los mayores de edad estarían vacunados. En el plan general, de acuerdo a lo que aquí se informó de disponibilidad de vacunas, queremos terminar la vacunación para el mes de octubre, mucho antes de que comience el invierno. Ese es el plan general, expresó el presidente. Además, anunció que buscará que su gobierno vacune a toda la población mayor de 18 años antes del mes de octubre, a fin de que los mexicanos estén protegidos. Detalló que están conformando más brigadas e instalando nuevos centros de vacunación para poder cumplir con el propósito en la fecha determinada. Afirmó que el propósito del gobierno federal es vacunar a todos los mexicanos. El gobierno de México ampliará la capacidad de vacunación contra el COVID-19, esto gracias a que en las últimas semanas se ha registrado una disminución de casos y otros indicadores que muestran que la epidemia va bajando en el país. México se encuentra en el proceso alentador de reducir los casos relacionados a este virus. En conferencia de prensa, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que la tendencia va a la baja en cuanto al número de casos de COVID y tal parece que se mantendrá durante las semanas 18, 19 y 20, de acuerdo a los datos preliminares de la Secretaría de Salud. Al mismo tiempo, también Hugo López-Gatell llama a toda la población a aprovechar la vacunación en contra del coronavirus. Pues bueno, ahí está, sería para el mes de julio cuando se iniciaría la vacunación para personas de 40 a 49 años. Recordemos que en estos momentos la vacunación está disponible para personas de 50 años en adelante. Déjame saber tu opinión en la caja de los comentarios, no olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!